Hola, buenos días chicos, chicas de segundo B de mi grupo de encuentro y también hola a todos los alumnos de segundo A del grupo de Merche. Queríamos mandaros un saludo muy fuerte, no pudimos despedirnos, nos quedamos ahí un poco a medias, pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de mandaros unas palabras y compartir un ratito con vosotros. Queríamos mirar, yo quería proponeros una lectura muy breve, es el Evangelio de San Juan, es el capítulo 14, versículos 34 y 35. En ellos, San Juan nos recuerda que Jesús nos dejó un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, amar a todos como a nosotros mismos y como Él nos enseñó. Y en eso se nota, que uno es cristiano y que uno lleva al Señor consigo. Es muy importante, en el tiempo que corre, en el que estamos, en el que nos dicen siempre que tenemos que tener la distancia social, mantenernos siempre alejados, no debemos de confundirlo, no debemos de pensar que tenemos que separarnos emocionalmente, que tenemos que dejar de querer a las personas. Todo lo contrario, cuanto más distancia social, cuanto más distancia física tengamos que tener con el resto de personas, más amor debemos de mostrarles y más debemos de quererles. Tanto las personas de nuestra casa, que son conocidas, que son queridas, como al resto de personas. Muchas veces olvidamos que Jesús murió por nosotros, por todos nosotros. Y no éramos su familia, no éramos sus hermanos, de sangre, pero sin embargo Él nos amó a todos, hasta el punto de dar la vida por nosotros. Es muy bonito, muy duro y muy bonito. Y debemos de tenerlo en cuenta. Yo os invito a reflexionar un poco sobre este tema, sobre cómo nosotros podemos querer a los demás, cómo podemos ayudar a los que nos rodean. Fuera, cuando salimos, en casa, en todas partes. Y animaros sobre todo a que no dejéis nunca de decir cuánto queréis a las personas. Decir lo que sentís hacia los demás y ayudar, y dejaros llevarnos por la ayuda, es muy importante. Y nada, mandaros un beso enorme, enorme, de todo corazón. Y nada, que estéis bien, tanto vosotros como vuestras familias. Y nada, en cuanto podamos volver al cole, ahí estamos, con más fuerza y más energía si cabe que antes. Y nada, un besito, hasta luego. Hola, me gustaría mandaros a todos un beso muy fuerte y desearos que durante esta cuarentena todo vaya bien. Son días extraños, pero enseguida nos volveremos a ver y nos volveremos a abrazar. Mientras tanto, cuidaos mucho.